Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cazarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Cinco puntos importantes de este Evangelio En el lago de Genesaret las tempestades son frecuentes y peligrosas para las embarcaciones. De igual forma, la vida en general presenta tempestades las cuales desestabilizan aquello que nos sostiene. Llenos de miedo ante las tempestades de la vida, con la fe en Cristo podremos ver a Dios y entender que no hay por qué temer. Todo en la vida es pasajero. Y con la confianza en Él, sabremos que está con nosotros y podremos entender que Él nos ayudará a llevar nuestra barca a la orilla segura. La fe verdadera siempre estará a prueba en nuestra vida. Y se pone a prueba porque la fe no es algo estático. Al contrario, es algo que crece en la medida en que enfrentamos las dificultades espirituales y materiales. Es por esto, que las dificultades también son enseñanzas de vida y que poniendo a Dios por encima de todo lo que nos llega estaremos pisando sobre algo seguro. La iglesia, como la barca de los apóstoles, se ve combatida, pero Jesús vela por ella y la salva después de haberla dejado luchar para fortalecer el temple de sus hijos. El episodio ilumina la vida cristiana y nos anima a mantenernos firmes en la fe y la fidelidad, estimulándonos a pedir ayuda y ofreciéndonos su mano para sostenernos. La confesión de fe proclama la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios.